Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mi corazón, mira la numerología, Scorpio, del número 6, tiene que reflejar mucho con tu salud, porque mira, es muy importante en este momento que moderes la situación alimentaria. Y te digo, porque a lo mejor te estás metiendo mucha grasa en el cuerpo, cuando digo así eso es porque de verdad que tú no estás pensando, tú no estás pensando en las consecuencias. Yo creo que cuando más nos prohíben las cosas, es como que más nos gusta, ¿verdad? Es como por lo menos mi suegra, que es diabética, que es diabética, y de repente llega un momento como que no le importa comerse un dulce, por ahí está enfermita, tiene un problemita ahí en un pie, la van a operar, o no sé qué es lo que tiene por ahí, ojalá que salga muy bien de todo esto. Y la situación de este signo, ¿qué es eso? Tiene ciertas situaciones de infecciones últimamente a nivel de su piel. Hay que cuidarse muchísimo. ¿Dinero para ti? Bueno, el dinero está claro. El dinero dice que vienen inversiones, te sentarás a conversar con personas en tu empleo, en tu entorno laboral, ahí dinero, economía, inversiones a largo plazo. No tengas miedo, síguete esforzándote, porque es como una suerte que gira así de lo menos a más, de la noche a la mañana, arriesgate, que yo sé que por ahí van a estar las cosas muy bien. Amor, es el momento muy importante de las nuevas decisiones. Yo le tengo miedo a esto a las nuevas decisiones. Cuando pensamos en las nuevas decisiones, es como que si fuera un planeta como Saturno, ¿no? Que influye muchísimo en eso y nos vuelve de repente muy estable y también nos quita así como la escalera. Nos caemos de golpe, ¿verdad? Y eso es porque la luna está despertando inquietudes emocionales con otras personas. Mira, yo sé, yo entiendo eso, somos seres humanos. Bueno, a veces erramos, estamos con nuestra pareja que amamos y queremos, pero parece que el diablo se viste a veces de un personaje que nos gusta y nos pasa así al frente de nosotros y nosotros volteamos a verlo, ¿no? No dudes de tu pareja, no dudes del amor que quiere y no cambies lo seguro por cosas inciertas. Ahí te lo digo. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior. Encuentro Interior